Déjame saludar a alguien que también está muy implicado en este proyecto, que es Enrique Santiago, es el secretario de Estado para la Agenda 2030, secretario general del Partido Comunista. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, estamos aquí analizando si lo del sábado es el principio de algo o no es el principio de algo. ¿Qué sabe usted? ¿Qué? Es evidentemente un paso muy importante por ampliar el espacio político de la izquierda, por sumar a muchas más personas, sumar muchos más colectivos, fuerzas políticas, partiendo de una realidad que hay hoy, que han descrito muy bien los periodistas que tienen en el estudio de un espacio político, Unidas Podemos, que ha sido muy atacado en estos años, que ha tenido sus problemas, evidentemente, pero que tiene una vocación de ampliarse y de ser una alternativa de credibilidad para la mayoría de los españoles y de las españolas. Es un paso muy importante y estamos todos y todas muy contentos, la verdad. ¿Cómo se tiene que articular esto? Es decir, ¿cómo, basándose en un partido que no estuvo invitado el sábado, que era Podemos, a buscar una plataforma más amplia? ¿Cómo hay que articular este espacio desde su punto de vista? Francamente, no creo que esto fuera de partidos invitados. No había una representación, si lo quieren ver así, de Podemos. Tampoco la vía de Izquierda Unida, pero creo que tanto Izquierda Unida como Podemos, obviamente, van a contribuir todo lo que sea necesario para ampliar ese espacio. Creo que Yolanda Díaz lo ha dicho hasta la saciedad. Se trata de sumar más personas que no están. Se trata de sumar otras perspectivas de nuestro país, no solamente las perspectivas habituales que hasta ahora han estado impulsando el proyecto de Unidas Podemos. Queda tiempo para configurar ese espacio. Queda tiempo para unas elecciones generales, porque evidentemente vamos a votar esta legislatura. Y hay que dejar que estas compañeras, junto a otras compañeras y compañeros del espacio político natural de la izquierda de este país, sigan construyendo un proyecto tan ilusionante. Usted comprenderá que en un espacio donde se habla de liderazgos femeninos, etcétera, etcétera, sorprenda que no haya alguna dirigente de Podemos, sea Ione Belarra, sea Irene Montero, que además son ministras del Gobierno. Yo, francamente, creo que no hay que buscar problemas donde no los hay y es evidente que Yolanda Díaz es en estos momentos la más clara representante del espacio Unidas Podemos a todos los efectos. Bueno, este domingo ustedes han celebrado los 100 años del Partido Comunista de España. en este contexto tan volátil de la política actual, usted defiende la pervivencia de unas siglas como el PC. Bueno, creo que la sociedad española está muy agradecida al papel histórico que ha hecho el Partido Comunista de España en todos los momentos difíciles. Estos 100 años de nuestra historia nos ha tocado afrontar situaciones muy difíciles y siempre hemos sido una de las principales fuerzas políticas, por no decir la principal, a la hora de defender la democracia y las libertades públicas contra cualquier obstáculo y contra cualquier fuerza política, las fuerzas conservadoras, evidentemente, dictaduras que se opusieran, que restringieran, que eliminaran la democracia y las libertades públicas para los españoles y las españolas. Nosotros estamos muy orgullosos y creemos que el Partido Comunista de España tiene mucho trabajo que hacer en un momento, además, en el que están amenazadas no solamente las libertades públicas, ya vemos lo que está ocurriendo en Europa y en nuestro entorno, sino que están también seriamente amenazados los derechos sociales conseguidos por toda la humanidad gracias al surgimiento de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Que nadie olvide que esas cartas de derechos sociales, económicos, de derechos civiles y políticos que las Naciones Unidas otorgaron a toda la humanidad fueron posibles gracias a la derrota del nazismo y del fascismo. Y cuando esos fantasmas vuelven a surgir, pues no cabe duda de que otra vez los comunistas tenemos que empeñarnos en defender la democracia y luchar por las libertades públicas. ¿Cómo definiría usted el estado de la coalición de gobierno después de unas semanas que entiendo que para todos han sido complicadas? Y usted está en el grupo negociador, en ese grupo de coordinación. Bueno, no tan complicadas, ¿no? Estamos haciendo avanzar la reforma laboral, estamos recuperando las libertades públicas, como por ejemplo ya con este acuerdo que va más allá de la coalición de gobierno, ¿no? También con otras fuerzas políticas que apoyan al gobierno para modificar la ley Mordaza, para acabar con los recortes a las libertades públicas que realizó el Partido Popular. Tenemos un proyecto en marcha de modificación también del Código Penal, hemos ampliado las medidas del escudo social, estamos trabajando en una ley de vivienda. Ahora, no diría yo que vamos tan mal. El otro día, este fin de semana, teníamos un encuentro con fuerzas políticas europeas y había unanimidad en decir que, bueno, que al margen del enquistamiento y muchas veces la conflictividad que se supone ahí en España, hombre, en Europa todo el mundo mira en estos momentos a nuestro país como un ejemplo, como un ejemplo de defensa de las libertades, de que la izquierda puede gobernar de otra forma, como una esperanza en un momento en que avanzan las derechas y las ultraderechas y eliminan o amenazan a las democracias y sobre todo en un ejemplo, que incluso lo ha dicho las Naciones Unidas, de el escudo social que se ha construido, es un ejemplo ante la comunidad internacional de cómo un Estado social debe abordar la crisis de la pandemia no permitiendo que nadie se quede atrás. Con lo cual, somos fuerzas políticas distintas y obviamente eso nos hace llevar a contrastar puntos de vista. Los españoles somos muy apasionados, a veces lo hacemos de una forma más intensa, otras veces más reservada, pero francamente creo que hay que coger perspectiva, salir de la perspectiva doméstica, coger esa perspectiva europea y estar muy orgullosos de que nuestro país está siendo un modelo ahora mismo a seguir y a imitar por todas las fuerzas progresistas del continente europeo. Hablaba usted de la reforma laboral, hay otra reforma también en ciernes, que es la reforma del sistema de pensiones, hoy acaba un plazo, veremos si finalmente hoy se llega a algún acuerdo sobre incrementar las cotizaciones, hay otro debate que la semana pasada no nos quedó muy claro si se iba a afrontar o no, que es ampliar los años para el cómputo final de las pensiones. No sé si eso puede generar una nueva tensión dentro del gobierno, incluso si puede ser, como he leído yo por ahí, algún motivo de ruptura si no hay acuerdo concreto dentro de la coalición por las pensiones. Hay un marco muy claro, que es un marco de un gran acuerdo, que es la actualización del Pacto de Toledo, que se ha alcanzado en el Congreso hace nada, semanas, donde no solamente ha habido un gran acuerdo, como no podía ser de otra forma, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, sino también otras fuerzas políticas, que ha llevado a eliminar el denominado factor de sostenibilidad, que lo que hacía era bajar la cuantía de las pensiones públicas y, obviamente, en un país que es la decimosegunda, decimoprimera economía del mundo, pues, hombre, no cabe duda que hay recursos suficientes para garantizar pensiones dignas a todo el mundo. Esa es la línea de trabajo que vamos a seguir. Todo se puede analizar, cualquier propuesta se puede estudiar, pero, desde luego, apoyaremos siempre, conforme al acuerdo del Pacto de Toledo, las propuestas que mejoren las cuantías de las pensiones, la calidad de las pensiones y la solidez del sistema público. Y eso, ya digo, que es un consenso amplísimo en torno al Pacto de Toledo. Una cosita más, hacía usted referencia antes al ámbito internacional. Hoy también es noticia lo que está pasando en Cuba, ya que tenemos con nosotros el secretario general del Partido Comunista. Quería preguntarle sobre qué opina un poco sobre la retirada de credenciales a los periodistas de la agencia EFE y también un poco el intento que parece, por parte del régimen cubano, de intentar evitar las protestas convocadas para hoy. Hombre, la verdad, lo que está ocurriendo en Cuba es lamentable que en 60 años un bloqueo internacional, un bloqueo comercial de los Estados Unidos, que ha sido condenado todos los años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de forma prácticamente unánime, siga existiendo y siga asfixiando económica y socialmente al pueblo cubano. Yo creo que hay, francamente, mucho cinismo cuando se exige tantísimo al pueblo cubano. Por ejemplo, una de las reivindicaciones en estos momentos contra el gobierno cubano es la situación económica. Hombre, parece que al gobierno cubano no le gusta, evidentemente, ni al pueblo cubano soportar un bloqueo comercial desde hace 60 años que evidentemente causa buena parte de esos problemas económicos. Yo, mire, yo quiero que Cuba siga siendo un país donde la gente hable en español y Cuba está demasiado cerca de los Estados Unidos y la historia de Cuba y Estados Unidos pues siempre ha sido la misma. De una forma o de otra, esos intentos de los Estados Unidos de anexionarse Cuba, cosa que han intentado en muchas ocasiones. Recuerden a lo largo de la historia, por ejemplo, la enmienda Platt, que eliminó todo tipo de soberanía en relaciones exteriores o control de las Fuerzas Armadas por parte de las autoridades cubanas. Y ese es el problema de Cuba, ¿no? El día que cese esos bloqueos, esas agresiones, pues probablemente se podrá abordar desde otro punto de vista una normalización de la situación en Cuba. No me cabe ninguna duda de eso. Le preguntaba por dos cosas muy concretas, por las credenciales a los compañeros de la agencia EFE y por las protestas de hoy, más allá del debate que podamos tener sobre él. Yo, por lo que he estado oyendo en la prensa, eso es un asunto que nuestro gobierno está ahora mismo hablando con el gobierno cubano y no me cabe ninguna duda que eso se va a solventar correctísimamente. Las protestas de hoy, pues obviamente, ya he dicho cuál es el conflicto que hay detrás de esto y bueno, pues veremos a ver cómo acaba el día y sobre eso ya nos pronunciaremos. En Cuba creo que todavía ni ha amanecido siquiera. Pues veremos lo que pase. Enrique Santiago, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.